bueno hoy les traemos un nuevo vídeo y vamos a recorrer un poco lo que es la pista solidaridad el paso a desnivel de rudenia esta pista pues es una nueva ampliación que va desde la rotonda centroamérica hasta el paso del nivel de portesuelo en carretera norte aquí iniciamos verdad en las inmediaciones de vía progreso multicentro las américas y anexo a bello horizonte acá pueden ver de que ya estamos llegando a los semáforos mayormente conocidos como los semáforos de multicentro las américas en el cual pues todavía en este lugar no ha sido ampliada la pista pero ya en pocos metros ya ustedes van a ver la pista solidaridad ya recientemente ampliada y pues que ofrece mayor flujo vehicular para evitar pues las grandes filas de vehículos los trancones y pues acá pueden ver de que vamos por las inmediaciones mayormente conocido como de los parrales vallejo la la cooperativa de buses de los parrales vallejo que es pues en la zona de vía progreso y aquí ya comienza la ampliación de la pista solidaridad que conecta con el paso a desnivel de rubenia que consta de dos puentes de norte a sur y una rotonda en la parte inferior acá pues pueden ver de qué se necesita un puente peatonal aéreo y pues aquí ya pueden ver una autopista de cuatro carriles dos para subir el puente y dos para pasar por la rotonda es una autopista que vino a descongestionar esta área de managua el área este de la capital y pues ofrece grandes beneficios para moverse de carretera norte a carretera más allá en menos de 15 20 minutos y pues evitar grandes trayectos como es pasar toda la carretera norte la pista juan pablo segundo metro centro entonces este es un nuevo atajo que pues las personas cuando vengan a nicaragua la pueden tomar y puedes pasar de carretera norte inmediatamente a carretera más allá a la rotonda centroamérica este es un puente a desnivel en rubenia que tiene ascensor y wifi verdad este es uno de los primeros puentes en tener ascensor en managua mayormente está orientada para personas discapacitadas que vienen de la colonia 14 de septiembre en nicaragua y van a hacer sus compras al supermercado pali así que pues aquí les dejamos este vídeo espero les gusten lo compartan y comenten así que pues ya estamos llegando a las inmediaciones de la mascota y hasta un próximo vídeo